Exactamente, sí, cerca de las 20, 20, 30 horas se quebró una rama de un C3 en la plazoleta sobre la avenida Fontana y bueno, se cayó sobre un vehículo, lamentablemente se afectó el vehículo, pero bueno, por suerte no hacía a la conductora y a su acompañante, estaba en un buen estado de salud. ¿Había algún diagnóstico sobre el estado de este árbol? ¿Lo venían monitoreando? No, en este caso fue fortuito, no era un gajo seco ni nada por afuera, sí en su estructura interior, pero no hay nada que simplemente se pueda detectar, a veces pasa, no fue un día con viento, no hubo ninguna... Claro, fue lo llamativo, ¿no? Sí, pero bueno, a veces pasa, sí pasa. Es como ocurre en la naturaleza, en el bosque. Sí, sí, tal cual. Además, teniendo en cuenta que son especies implantadas en épocas donde no había conciencia sobre este tipo de situaciones, ¿no? Sí, igual todos los ejemplares de los vivos, de teatro, son seres vivos, son árboles y puede pasar que fortuitamente suceda esto. No es una especie que siempre... o sea, hay especies que son más propensas a tener pudrimiento, digamos, por dentro o que tenga ramas más quebradizas, etc. Bueno, no fue el caso, pero de todas maneras... Pero tampoco son especies pensadas para regulado urbano. No, sí, 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 si preces hay en un montón de ciudades, no, sí, no, no es una especie que se limite. Para plazoletas está bien. Claro, pero por el deporte que llegan a desarrollar con los años, ¿no es complejo también? Sí, obviamente que cuanto mayor tamaño, mayor el cuidado que uno puede dar, pero en todas las ciudades hay lugares que son mayores los beneficios, da otra fisionomía a la ciudad, y en todas las ciudades del mundo, por así decirlo, que son planificadas o que tienen políticas de espacios verdes, tienen árboles de distintas especies y distintas magnitudes. El tema es dónde. En el caso este de la plazoleta fue fortuito, ¿no? No es una especie contraindicada para ese lugar. ¿Han hablado con asesoría legal? ¿Cuál es el rol de la municipalidad ante estas circunstancias? ¿Tiene que responder económicamente? ¿Algún seguro? No, intervienen con los seguros. Ya tenemos siempre seguros para esto. No es, en caso, piensen, en caso de tormentas, por ejemplo, nevadas grandes, bueno, o cualquier inconveniente. Nosotros hacemos trabajos peligrosos, con riesgo, no es peligroso, con riesgo. Entonces siempre hay un seguro por detrás. Esto está previsto. Ahora falta la parte administrativa de activar los seguros, nada más, pero ya está. No de activar todo el procedimiento que hay que presentar ante el seguro. ¿Se han contactado con el vecino en cuestión? Los vecinos estaban ahí en el lugar y nosotros estuvimos ayer. Ahora ya tenemos la información, tenemos que hablar, digamos, llamarlos por teléfono para que acerquen la documentación. Pero estuvimos ahí con ellos. Bueno, ampliando el tema, ya saliendo de ese caso puntual, ¿cómo viene el mantenimiento del arbolado? ¿Hay muchos árboles que merecen intervenciones inmediatas? Sí, porque hay gajos secos en algunos árboles grandes y para eso está el programa de cuidado de arbolado patrimonial, que se empieza, digamos, empiezan los trabajos seguramente este fin de semana, sábado y domingo. Porque aparte, como es zona céntrica, necesitamos que se haga corte de calle, hay que trabajarlo con tránsito y que haya poco movimiento de gente. Y bueno, ellos van a hacer intervenciones sobre el arbolado con trepa por cuerda. Hay gente profesional que sabe muchísimo de esto, así que confiamos que va a salir todo bien. Y esa sería la primera intervención, sacar todos los bajos secos y que sabemos que están quebrados. Y después viene una segunda etapa que es un poco más fuerte, identificar, ejemplar por ejemplar todas las podas que consideramos necesarias hacer. ¿Y qué arterias va a ser esto, Carlita? Hay un poco de todo. Son 10 ejemplares, un poquito más identificados en distintas partes. No es solamente, no es solo ameguino, es contada en las áreas. Es todo plazoleta. Todo lo que es ameguino, que hay pinos añosos, ¿de qué antigüedad estamos hablando, más o menos, de vida de estos ejemplares? Hay distintos ejemplares, pero, a ver, sí, no, obviamente, más de 50 años seguro. O sea, depende, hay distintos ejemplares. Hay cipresas, araucarias, pinos, cedro, y algunos tienen más. Lo que sí es importante entender que la vida de los árboles es distinta a la escala humana. O sea, hay árboles que pueden, hay cedro, que pueden vivir muchísimo tiempo. Hay árboles que son de crecimiento muy lento, y otros más rápido. Y hay distintas especies, por ejemplo, dentro de la fisea, que algunos son más vulnerables y otros no a caídas, etc. Y ahí es donde se empieza a discernir cuál sí, cuál no, y cuál necesita reemplazo. Pero dentro de todo, con un buen plan de cuidado, se puede mantener. Y es muy importante para nuestra ciudad. Hay una fisonomía muy particular. Si uno se para en esa avenida y se imagina esa avenida sin esos árboles, es otra cosa. Y aparte todos los beneficios que traen, son muy lindos. Bueno, algunos, como ya dije, van a ser intervenidos y otros no.